El PIC del Estado de Nayarit, me da mucho gusto estar de nuevo en Nayarit. Ahora para inaugurar este Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Hace algunos años, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me tocó iniciar el programa de pensiones para discapacidad desde hace aproximadamente 20 años. Al mismo tiempo que me tocó iniciar el programa de la pensión de los adultos mayores. Y ya ahora esos programas están convertidos en derechos. Ya se elevaron a rango constitucional. Son de aplicación obligatoria para los gobiernos. Y se tienen que entregar recursos anuales. Esto está establecido en el artículo cuarto de la Constitución y también en un transitorio de la Constitución, en donde no pueden entregarse menos recursos de un año a otro para estos programas, como tampoco para las becas de estudiantes de familias pobres. Y también ya es una realidad el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Esto es lo que nosotros llamamos estado de bienestar. Y es a lo que aspiramos, a que cada vez se mejore más la situación económica y social de los mexicanos. Que podamos hacer realidad el ideal de que el mexicano tenga seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Que no importe la condición económica para que todos tengamos garantizados los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social. Me da mucho gusto por eso estar en este centro de rehabilitación, porque teníamos desde entonces esta asignatura pendiente, esta demanda sentida que no se podía atender. Ayudamos ahora a un millón de niñas y niños con discapacidad, con una pensión. Y es bueno, porque las familias tienen para comprar lo indispensable. Y también desde que se inició el programa teníamos la preocupación de que no bastaba con ese apoyo económico. que teníamos que ocuparnos de la rehabilitación. Lo acabo de mencionar ahora que recorrimos el centro. Hay muchas niñas, niños con discapacidades menores, no graves, que con tratamiento, con terapias, con rehabilitación pueden mejorar. Si no tienen ese tratamiento, esa atención, porque no hay centros de rehabilitación, no tienen recursos económicos las familias, pues esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave de por vida. Entonces, por eso, esto es un complemento fundamental al programa de apoyo a niñas y a niños con discapacidad. Esto nos llevó a que hace unos días un mes, un poco más, firmamos un acuerdo con el Teletón, que tiene centros de rehabilitación en el país, que por situaciones económicas tenía esos centros subutilizados, con equipos, con personal, pero no tenían para operarlos a toda su capacidad. Y celebramos un convenio. Es el primer acuerdo que hacemos con una organización civil para entregarles recursos, porque antes se entregaba a diestra y siniestra presupuesto a organizaciones sociales, civiles, y no había buenos resultados, se desviaban recursos. Es la primera vez que estamos haciendo un convenio para entregar recursos a una asociación que tiene como propósito la rehabilitación de niñas y de niños. Y vamos a poder dar atención médica, terapias, rehabilitación a 20 mil niñas y niños. Pero en el caso de Nayarit no hay un centro teletón. por eso fue muy importante el que se rehabilitara, se construyera este nuevo centro de rehabilitación porque se va a seguir atendiendo y de mejor forma a quienes lo necesitan. Yo la verdad felicito a Toño, a su esposa que tuvieron esta iniciativa y por eso quise estar aquí antes de que ellos entreguen, terminen su mandato, su responsabilidad, su encargo. Muchas gracias por todo lo que se ha hecho. Yo opino que Nayarit tuvo la suerte de contar con un buen gobernador en estos seis años. Bueno, cuatro, porque hasta eso lo limitaron. A mí también me están quitando dos meses, pero cuando se trabaja se aplica uno a fondo. Siempre recuerdo la fórmula de San Benito de que como los monjes pasaban mucho tiempo en los conventos, en la meditación, puso orden y dijo de las 24 horas del día ocho para meditar, para pensar, ocho para trabajar y ocho para descansar, pero nosotros ya no tenemos mucho que pensar ni meditar. Entonces, son 16 horas para trabajar y ocho para descansar. Esa es la fórmula. entonces, por eso se hicieron muchas cosas buenas en Nayarit. Toño es un buen gobernador que está todavía en funciones y trabajamos de manera coordinada y a veces no se advierte lo que significa un buen gobierno. Incluso se pueden hacer obras así monumentales y no se alcanza a internalizar la importancia de las buenas obras de gobierno, lo que hacen los buenos gobiernos, mucho menos cuando se trata de temas como la seguridad. Si yo fuese en Nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antón Chavarría, yo diría nos dio seguridad, nos devolvió la tranquilidad. a Nayarit. Porque ya saben que yo soy andariego y desde hace muchos años recorro todo el país y conozco todo Nayarit, conozco todo México, tengo esa dicha de conocer todos los municipios del país, los cerca de dos mil quinientos municipios y los he visitado más de una vez. Entonces, sé cómo se vivía, se padecía de inseguridad y de violencia en este estado y cómo cambiaron completamente las cosas. Por eso, le agradecemos mucho a Antonio y estamos seguros de que va a continuar Nayarit por esa senda de progreso y de bienestar para el pueblo, porque también conocemos mucho al doctor Navarro, que es de los precursores de nuestro movimiento y él va a continuar trabajando, no tengo la menor duda, en beneficio del pueblo de Nayarit y va a seguir Nayarit contando con el apoyo del gobierno federal todos los recursos que se requieran para el desarrollo de Nayarit. Nada más le dicté ahora a Daniel algunos de los compromisos, pero hay muchas otras cosas. Decirle a los Nayaritas de que continúan todos los programas de bienestar y, por ejemplo, las pensiones se van a incrementar, van a recibir más los adultos mayores y ya van a empezar a entregarse las pensiones a partir de los 65 años. Ya se están inscribiendo adultos mayores y, como dije, va a continuar la pensión para niñas, niños con discapacidad, las becas para todos los estudiantes de familias humildes, de familias pobres de Nayarit. Vamos a seguir apoyando el campo, vamos a seguir apoyando a los pescadores, va a continuar todo el programa de apoyo a la educación, de apoyo a la salud en Nayarit. Y obras muy específicas, por ejemplo, estoy pendiente para que se termine la autopista de Vallarta a las varas, que se termine la autopista de las varas a Compostela, que se siga ampliando la carretera libre costera de Nayarit, la autopista de Compostela a Tepic, que es un compromiso, ampliar y modernizar el aeropuerto de Tepic, hacerlo un aeropuerto internacional para que no tengan que salir los turistas solo por Vallarta, sino que tengan esta opción que va de la mano con el desarrollo del norte, de la zona costera del norte de Nayarit, que se tenga un aeropuerto internacional aquí en Tepic para darle más progreso a la capital del Estado, que no se quede todo en el sur, sino que se atienda también el centro del Estado, en el caso de las poblaciones más apartadas, pobres, las poblaciones indígenas, tengo el compromiso de dejarlas completamente comunicadas con los caminos que se requieren, vamos a terminar el camino de la Yesca, vamos también el camino a terminar el camino de Camotlán, todos los caminos de la Sierra y se va a seguir aplicando la máxima, la estrategia, el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. las comunidades indígenas de Nayarit van a tener siempre atención especial. En el caso del norte del Estado, vamos a seguir con la construcción de los canales de riego. Ya puedo anunciar que se contemplan para el año próximo dos mil millones de pesos para lo que se conoce como el canal centenario y poder regar antes de que termine el gobierno más de 30 mil hectáreas en el norte de Nayarit. Y aquí en la capital lo mismo, así como estamos inaugurando este centro de rehabilitación, así también ya se autoriza para que la Secretaría de Salud empiece a construir el nuevo hospital público de Nayarit, aquí en Tepic. Todo esto y muchas otras acciones en apoyo al pueblo de Nayarit, que lo merece. Es como hacerle un homenaje a Vaca Calderón, que fue el que inició en 1906 la huelga de Calanea como dirigente y de esa huelga surge el movimiento revolucionario. Él permaneció casi cinco años preso en San Juan de Ulúa. sale de la cárcel cuando triunfa el movimiento del presidente Madero, del apóstol de la democracia. Y es también un homenaje todo esto que estamos haciendo a Alejandro Gascon Mercado, otro Nayarita destacadísimo. y muchos héroes anónimos de Nayarit. A todos ellos les estamos rindiendo este homenaje. Termino pues comentándoles que ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista me empiezan a decir ¿y en dónde? Pero este yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal. Bueno, pues pues